hola mis queridos amigos y amigas cómo están buenos días tardes noche según a la hora que ustedes me hagan favor de verme les doy la bienvenida a mi canal nuevamente de todo y un poco más espero se encuentren bien en donde quiera que me hagan favor de ver ahí mis vídeos verdad previsto el día de hoy les traigo un jabón especialmente para pieles delicadas secas y que ya son somos un poco maduritas verdad es de uso diario con solamente tres ingredientes casero muy fácil de hacer y que tiene muy excelentes resultados con el uso continuo verdad entonces sin tanta platicadera vámonos con 50 gramos de glicerina de la que yo acostumbro a servir mis jabones pero puede ser neutro puede ser hasta jabón sólo que ustedes quieren lo pueden hacer así y les va a quedar excelente vamos a utilizar recuerden que la glicerina en cada empaque como les repito en los vídeos anteriores viene la manera de derretirla yo en mi caso la voy a derretir en la estufa por el transcurso de unos 20 a 30 segundos también voy a utilizar media cucharada sopera de las que utilizamos para comer de aceite de coco de esta marca yo la conseguí por amazon y también voy a estar utilizando una cucharada sopera de la de las que les acabo de mostrar de miel pura de abeja entonces estos tres ingredientes nada más nos van a hacer un jabón excelente para cuidar nuestra piel y dejarla humectada suave terza y muy sana entonces vámonos a la estufa derretir nuestra glicerina para incorporarle los demás ingredientes y hacer este excelente jabón fácil rápido pero muy buenísimo entonces provechito si están comiendo les mando un abrazo muy grande vámonos a la estufa a derretir la glicerina miren aquí yo estoy derritiendo la glicerina pero recuerden como les repito en cada empaque viene la manera de derretirla puede ser en el horno de microondas puede ser a baño maría o puede ser en un recipiente aquí en nuestra estufa cuidando la de que no se nos queme por un lapso de unos 20 a 30 segundos nada más igualmente en el horno de microondas si no se derrite completamente no se preocupen la sacan y con lo caliente de lo demás va a permitir que se derrita los pedazos que no estén derretida y ya tengo la glicerina derretida entonces es cuestión de incorporarle media cucharada de aceite de coco y la cucharada que les mostré sopera de miel pura de abeja ya que le incorpore todos los ingredientes o los dos ingredientes que les mostré voy a revolverlo completamente bien y lo voy a poner en mi molde acuérdense que los moldes son opcionales puede ser hasta en un vasito desechable o en lo que ustedes tengan yo mis moldes que yo utilizo en los jabones en los que los en los jabones que yo les he mostrado en el canal también los he conseguido por amazon o en cualquier tienda de manualidades que ustedes tengan cerca de su localidad ahí mero los venden de otros tipos verdad puede ser hasta más bonitos entonces vámonos a revolver perfectamente bien esto y regreso con ustedes entonces miren cuando yo tengo todo bien revuelto ya solamente es cuestión de llenar mi molde en el que yo voy a hacer mi jabón recuerden que la medida que les doy solamente para una para un jabón de los que hago yo siempre si ustedes quieren y tienen un atomizador con alcohol pueden darle unos sprayazos aquí para que esas burbujitas que se le hacen se le quiten y quede completamente liso pero si no no pasa nada no no le va a quitar nada de efectividad esas burbujitas que se le hacen es el airecito que agarra a la hora de estarlo vaciando entonces vamos a esperar a que esto se seque bien a que cuaje y les muestro el resultado final recuerden suscribirse a mi canal es completamente gratis les doy la bienvenida a todos los que siguen uniendo mi canal día con día muchas gracias por el favor que me hacen de ver mis mis vídeos y hacerlos de sus preferidos verdad entonces cuídense mucho y entonces miren amigos y amigas después de que lo dejamos que se secara ese es el resultado de nuestro jabón de miel con aceite de coco buenísimo para blanquear nuestra piel humectarla para pieles delicadas secas para pieles maduras de uso diario miren lo bonito que quedó aparte de que huele delicioso por la miel verdad bueno entonces con esto me despido con el vídeo del día de hoy ojalá que les haya gustado mucho los quiero mucho cuídense por favor y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista queridos amigos y amigas